Me hiciste sentir amado a pesar de mis errores Me hiciste sentir amado a pesar de lo que un día fui Y aunque ahora sigo siendo un poco descontrolado No me hiciste para un lado, me tomaste de la mano y me diste de tu amor Tú me sanaste el corazón y me curaste la herida Y ante cada situación en la que mal estaba me mostraste la salida Porque recuerdo fuiste tú, quien no baja fue la mirada Que no enseñó a ser mejor, me llenaste más de amor y me sanaste el corazón Tú me llamaste y me hiciste un hombre Me sacaste y me limpiaste, nunca me abandonaste, me guías al cielo A pesar de que la verdad en el fondo soy malo Viste lo que yo no pude ver estando atado Hasta que tu mano que fue demasiado me tomó con esa misericordia que aún había esperado Siempre ha sacado lo mejor de mí Nadie en el pasado lo había importado tanto como a ti Aunque parezca desquiciado hablando de ti Gritaré al mundo entero lo que hiciste en mí Vieras llego y ahora veo, tú eres lo que deseo Contigo no hay divareo, sin temor al bloqueo Porque no hay planas fánticas y aborten Tú eres mi único top, no existe el top ten Opten, toca la gloria y que cuenten Los cielos y la tierra, sus maravillas, my friend ¿A quién le estás pidiendo que desista? Si mi nombre está en primera fila en su lista Porque recuerdo fuiste tú Quien no bajaba la mirada Quien me enseñó a ser mejor Me llenaste más de amor Me sanaste el corazón Me curaste el alma herida Cuando estaba oscura y vacía Fui como esa oveja perdida Pero me encontraste y me amaste Y me diste nueva vida En ti yo encontré la salida Pa' todo ese mal que tenía Ese mal que tenía Esa carga vi que no me dejaba seguir Me atormentaba en las noches Cuando venía Y a veces no me dejaba dormir No es que ahora no falle Eso ya no es el detalle Es que aunque ande en el valle Tu mano va a hacer que ya no me desmaye Jesús Llegas y enciendes la luz No hay nadie más como tú Gracias por ser el soporte en mi vida Por enseñarme el camino a la cruz Y te diré Que yo encontré Ocho más de lo que necesité Solo en tus brazos yo me esconderé Y esta canción por siempre cantaré Que tú me sanaste el corazón Y me curaste la herida Y ante cada situación en la que mal estaba Me mostraste la salida Cualquier recuerdo fuiste tú Que no bajaba la mirada Que me enseñó a ser mejor Me llenaste más de amor Y me sanaste el corazón Me llenaste más de amor Yo le he gemido Y aunque también te кнопaré Y yo le he gemido Yo le he gemido J galaxies